Hola, buenas tardes, pues un incendio se registró en esta zapatería ubicada en el barrio San Francisco. Al parecer, la mezcla de algunos químicos de pegantes generó el conato de incendio. Por suerte, este fue controlado a tiempo por sus propietarios y asimismo por el cuerpo de bomberos. La deflagración se registró en la carrera 23 con calle 15 del barrio San Francisco. La caída de un tarro de pegantes sería una de las causas de las llamas al interior de la zapatería. Sin embargo, en este caso lo que se nos presentó fue un conato de incendio, porque hubo una mezcla de algunos productos que accidentalmente se le llegaron a mezclar por accidente a uno de los trabajadores y pues hubo un conato de incendio. Afortunadamente, se acudió oportunamente y se evitó que este sector fuera de pronto destruido o afectado en grandes proporciones. Si el pegante blanco, de pronto la reacción del vapor, del calor, puede haber causado eso. En el hecho, una persona resultó herida, pero no de gravedad. Las pérdidas fueron solo materiales. Las pérdidas están aproximadamente en un millón de pesos. No fue muy grande la situación. La mezcla de químicos con frecuencia genera este tipo de emergencias en establecimientos donde se manipulan pegantes y desinfectantes. Por eso, bomberos hacen las siguientes recomendaciones. Se hizo una reunión con Fenalco para que tratemos de organizar esto mejor, porque estamos un poquito emproblemados, ya que una cosa son la distribución de esencias o productos químicos al por menor y otra cosa es el almacenamiento. Entonces, esa es una situación que se está revisando por parte de la Alcaldía, por el Consejo de Gestión del Riesgo y por Fenalco y bomberos. La mezcla de químicos es una de las principales causantes de incendios en fábricas, específicamente en este sector de San Francisco, donde existen muchas zapaterías. Las recomendaciones que hace el Cuerpo de Bomberos es tener las precauciones pertinentes para que estos químicos no se mezclen y no generen emergencias como la que se registró en este lugar. Con la cámara de Nelson Merchant, Merlimota Oriente, Noticias. Buenas tardes.